Música Soy Teresa Andrueto, soy escritora, soy hija de padre italiano, venido ya de adulto al país y por parte de madre, nieta de abuelo y abuela italianos, piamonteses todos. Mi abuela Felicitas y mi bisabuela Elisabetta, que vinieron de un pueblito del Piamonte, la lengua de base de ellas era el Piamontés, pero también leían y escribían, aunque de un modo sencillo, digamos, el italiano y de un modo rústico, también el castellano. Y ellas se hicieron como una tarea complementaria, amorosa para con los otros, en el pequeño pueblo donde vivían, en Arroyo Cabral, en nuestra provincia de Córdoba, les escribían las cartas a los inmigrantes italianos no alfabetizados, que necesitaban comunicarse con sus familias y a su vez ellos les llevaban las cartas que recibían para que ellas se las leyeran. Entonces, bueno, ellas escribían y leían, que es más o menos lo que hago yo, aunque en otro grado más amplio, digamos, más público. Estefano es una novela que yo publiqué en el año 98. Es la historia de un muchachito inmigrante que viene entre la Primera y la Segunda Guerra a la Argentina. Es una novela, lo que se llama novela de aprendizaje, le llaman o novela de formación. Se llama ese género en el cual una novela hace un recorrido temporal de un personaje que empieza la novela siendo niño y termina siendo un hombre. Bueno, Estefano es, por supuesto, italiano de la cabeza a los pies y aquí se vincula con varios otros de distintas procedencias, pero también con otros italianos, como un personaje que se llama Aldo Moretti, que le enseña a tocar, que le enseña a hacer música, que es algo que también traían mucho los inmigrantes italianos y en el caso de mi papá, bueno, mi papá tocaba de modo familiar, no de modo profesional, el banjo. Creo yo que en mi escritura la italianidad aparece de muchas maneras, pero aparece básicamente en la lengua, en el modo en que la lengua italiana y especialmente los modos, la lengua piamontesa y la modalidad marquellana, que también había mucho en el lugar donde me crié, pregna la lengua castellana. O sea que mi castellano es un castellano atravesado por la italianidad en un pueblo de la llanura cordobesa.